Hola familia, hola gente linda de Belville y la zona mi nombre es Daniel López distribuidor de la marca The Royal Prestige y junto con Noe Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Cañolo, como ya nos ha presentado Dani ambos trabajamos para la marca Royal Prestige y lo que vamos a hacer en estos segmentos es poder brindarles un poco de información, que sean recetas dinámicas, entretenidas y sano para toda la familia, así tenemos más corazones contentos y mucho más posibilidades Noe, entonces vamos a cocinar junto con nuestros utensilios recetas rápidas, simples y fáciles con la mano de lo saludable, eso es lo que vamos a estar haciendo en estos micros de espacio, así que invitamos, si sos cliente de la marca comunicate a nuestros teléfonos de contacto para sugerirnos algún tipo de receta o alguna ayuda con tus utensilios y si no lo sos, podés vivir la experiencia Roger Por supuesto Y juntos vamos a revalorizar la comida hecha en casa En este segmento va a estar dividido de la siguiente forma Dani va a salir haciendo recetas en vivo sobre la parte social cuando tenemos amigos, gente, invitados y no sabemos qué cocinar y en mi parte va orientado a los que somos papás y mamás y que a veces nos preguntamos qué le cocinamos, será sano, será bueno darle harina, no harina, azúcar, no Entonces va a ir orientado a esa parte en todas las familias que hayas pequeñines y esas recetas son orientadas exclusivamente para ellos Aparte, Dani, les tenemos sorpresas Van a ver distintos productos, como por ejemplo la Mass Tractor que es ideal para las casas donde hay niños y para la gente que se cuida Totalmente, Noe Así que invitamos, juntos vamos a cocinar Escucha, sin sal, sin aceite y sin aditivos ni cosas procesadas Vamos a cocinar muchísimo más fácil, rápido y rico para la familia Los invitamos ahora a que veamos juntos la nueva línea que acaba de entrar en Argentina de Roller Prestige La tecnología que nos ha hecho famosos en todo el continente en una versión potenciada y con un diseño que hará más corazones contentos En tu cocina y en tu mesa, hoy es fabricadas en acero quirúrgico 316L El acero 316L es resistente a altas temperaturas gracias a su aleación con moliteno y la tecnología low carbon que hace a tus implementos más resistentes a la corrosión Más posibilidades significa mejor desempeño Tapas con aros concéntricos más amplios para abarcar mayor cantidad del área total y proporcionar una cocción más rápida Agarraderas cómodas y resistentes Aros silicromáticos que retienen la humedad permitiendo que tu sistema de cocina sea más eficiente La capa exterior de la línea Royal de acero inoxidable de inducción magnética 430 la hace apta para estufas de inducción Más posibilidades significa mayor bienestar Válvula Revitem que indica cuando la temperatura interna es la adecuada para bajar el fuego y aprovechar al máximo el calor conservando los nutrientes de los alimentos Más posibilidades significa más seguridad Mangos de silicón ergonómicos y con alta resistencia al calor hasta 220 grados centígrados Más posibilidades significa más belleza Diseño contemporáneo y colores que pueden cambiarse según el gusto de nuestros clientes Sabes qué significan más posibilidades Royal Prestige ¡Suscríbete! 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 Gracias.